El alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Baruza, aceptó que el Congreso reforme la Ley de Ingresos de Cuernavaca a fin de que los contribuyentes paguen en este 2014 por derechos de servicios municipales, el equivalente al bimestre que se cobró el año pasado por un mal error de cálculo. Después de varios días de discusión, hoy finalmente los coordinadores parlamentarios y el presidente municipal se reunieron para abordar el tema. Después de un par de horas, el alcalde respaldó la decisión que mañana tomarán los legisladores de reformar la Ley de Ingresos de Cuernavaca. La propuesta es que sí se analice la situación como lo planteé la semana pasada, que se analice el tema de derechos fundamentalmente, porque en impuestos no hay ningún incremento, no hay ninguna modificación en las tasas del impuesto previo. Si algún ciudadano, si algún ciudadano tiene algún ajuste en el impuesto previo, será un caso aislado, un caso particular por alguna revaluación que haya tenido su predio, por la compra o venta del predio. Mientras que en una improvisada conferencia de prensa hablaron sobre los detalles del encuentro con el alcalde capitalino los diputados. El presidente del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante, confirmó el aval, pero no la firma, de Jorge Morales Baruza a la propuesta de contrarreforma a la Ley de Ingresos de Cuernavaca para evitar los altos cobros por derechos de servicios municipales. Decirles que el día de hoy encontramos a un presidente municipal sensible ante la necesidad de la gente, ante la demanda de la ciudadanía que dijo no a estos impuestos elevados que fueron aprobados en esta Ley de Ingresos, que fue, insisto, la misma que en el 2013, pero sin la modificación que hoy se va a hacer o se pretenda hacer el día de mañana. En esta reforma que fue presentada por varios diputados, hay una aceptación por parte del Cabildo de Cuernavaca o del presidente que le encabeza, junto con los regidores que lo acompañaron, con la finalidad de que el día de mañana se vote esta reforma a la Ley de Ingresos. El legislador perredista reconoció que el Congreso se comprometió con el alcalde capitalino a revisar la propuesta de refinanciamiento que ha hecho llegar al Congreso, aunado a la petición de crédito que solicita para el SAPAC. De esta manera, se logró destrabar la discusión en torno a la Ley de Ingresos de Cuernavaca. Para Noticieros, el regional Minerva Delgado.